La puta que nos parió, la caloreta, la puta que nos parió Toda la venta va a bolsar, vení, vení, canta conmigo ¿Cuántos técnicos de las copas están allá? Ustedes no sacamos nada, te las llevo el cuero Toda la venta va a bolsar, vení, vení, canta conmigo ¿Cuántos técnicos de las copas están allá? ¿Cuántos técnicos de las copas están allá? Son fáciles de estar allá, vení, vení, vení Un minuto de silencio Para, para, para la surgera. Eh, 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 eh. Un libro de silencio para comer. Eh, 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 eh. Vení, vení, canta conmigo, que de un aviso va a sacar, No puede ni cantar, no puede ni cantar. ¡Canta mano! ¡Ven, ven, ven! ¡Canta conmigo! ¡Ven, ven! ¡No te da un poco técnico! Las copas están allá. ¡No te da un poco! ¡Ven, ven! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! Calentan a Tenecio ¡Oh, oh! ¡Hay calentar a Tenecio! ¡Hay calentar hasta la puerta! ¡Ahhh, la nariz! ¡Ahhh, la nariz! ¡Nooooooo! ¡Y el cielo, la tierra! ¡Se terminó! ¡Fuele a la cara! ¡Las miguelas del silencio! ¡Para comer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mamanta! ... que jamás olvidaré, yo te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuántos años las lloré.